¿Quién quiere ser millonario? Primero empieza una pareja y luego la otra. Yo, Auron, te comparto pantalla de mi juego. La pareja que llegue más lejos gana. Y dentro del juego hay comodines. Tienes el pack de películas de Disney, porque está guay. ¿Tienes el pack, Rubius? Yo tengo un bonito pack, sí. Pues que lo estime Rubius. Pues que lo estime Rubius. Empezamos Ibai y yo. ¿Qué piensan ellos, Arp? Todo activao. Pero Harry Potter… Auron, yo no he visto Harry Potter. Ya, pero yo tampoco sé la de fútbol. Yo sí que la he visto, confía. Vale, pues por estas categorías, Rub. Cuando nos toque el de manga, Auron. El comodín del chat se viene repetido ahí. Yo soy de Naruto y Doraemon. El de fútbol, si quieres, lo pongo. Venga, sí. Y cuando me pregunte de Naruto, te llamo al móvil. Vale, pues os voy a dejar elegir a vuestro personaje. Para empezar… Coño, pero si es AuronPlay. AuronPlay, Mayichi, a Grefg. Sí, yo cuando salga el gordo, esperemos. Esperemos que habrá uno. No hay. Este se llama Rubén. Este es Ambide. Este es un gilipollas que flipas, o sea, este… Todos tienen una personalidad y, por ejemplo, con la abuela llamas a tu hija, sabrás que tu hija tendrá una edad bastante avanzada y tienes que jugar con eso también. Pues vamos a elegir a Gen. Le mola su flow. The Grefg. No, pero es un poco Grefg en la época de los zombies de Call of Duty ¿no? Sí, sí, es verdad. ¿Estáis de acuerdo que lo que ganemos lo donemos al Iba Inéfico? Como ganes un millón, Grefg, ¿qué vas a hacer? Vas a llamar al gestor. Es totalmente coña. A ver si puede vender algo. Se cancelan los slams. ¿Cuál de estos peligros no es un desastre natural? Vale. Una avalancha, un tornado, un terremoto… Ajá. Una guerra… Yo creo que podemos llegar bastante lejos, ¿eh? ¿Una guerra no? ¿Has llegado a ganar el millón, Rubius? Eh… Creo que me quedé a las puertas. Bueno, una vez. Una vez creo que gané. Bien, chavales. La primera, vamos. Yo incluso aplaudiré, Auron. Incluso aplaudiré. Deportividad. Mira, ¿qué personaje roba a los ricos para darse a los pobres? Ibai. Eh… Grefg, Grefg no es Grefg no será. Robin Hood. Eh, Robin Hood. Mola, ¿eh? Robin Hood. Vale. Estas preguntas, ves, son fáciles. Empiezan así. Es a partir de… ¿Cuántas son en total, tío? ¿Cuántas son? 15. Son… Sí, son 15. ¿Qué hacen los gatos? Eh, esto es de coño. Dormir, te entiendo. A veces no voy a hacer nivel. A ver, estamos empezando, chicos. Preguntas tranquilitas. Vale, facilito. Vale, ya empezamos, ya empezamos. Bueno… ¿Qué tribu bárbara de Asia Central invadió la provincia romana de la Galia en el año 451? Pero acabó siendo expulsada. Los unos, los unos, los humos o los otros. Hostias. A ver, es los unos 100%, pero no sé si es con H o sin H. Yo creo que va a ser con H, ¿no? Yo usaría como dinero aquí, Grefg. Si no, nos vamos al carrer. Tenemos el de 50-50, el de la llamada, el del público del chat y el in-game y el de cambiar preguntas. ¡Ahhh! Yo estoy bastante convencido que es la A, pero si quieres hacemos como DIN. No podemos perder en la tercera pregunta. Ya lo sé, ya lo sé. No, no, esto es lamentable. Lo voy al 50-50, vale. Lo hago, lo hago. Sí, viene. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Vale! Bien. Vale, vale. Pues menos mal, eh, que no nos hemos fiado. Ya está. Como sean los humos ahora, me voy a cagar en todo, eh. Como sean los humos invadiendo Roma, eh. Por favor. Bueno, bien utilizado el comodín, porque, joder. ¿En qué año tuvo lugar la batalla de las navas de Tolosa? Hostia, esto lo sabe Alexby. ¿A qué es esto? ¿Qué es esto? Esto lo sabe Alexby, tío. ¿Y si hacemos que la llamada sea una llamada real a otro streamer? Venga, representa. Está bien, está bien. Vale, Grefg, ¿te parece bien que llame a Alexby? Pero tienes 30 segundos, eh. No toques los huevos. Pongo crono. ¿Qué pasa? Alexby, estoy en directo. Tengo que hacerte una pregunta rápida, ¿vale? Es de quién quiere ser y millonario. ¿En qué año tuvo lugar la batalla de las navas de Tolosa? Tienes 30 segundos a partir de ya. No, 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 a partir de ahora. No, no, no. Dale las opciones, Rubius. Las opciones son, las opciones son, A, 1094, B, 1212, o sea, 1212, C, 1492, D, 1571. 24. Out. La primera, 1094, 1094. Out. Out. ¡Otra vez, hombre! ¡Otra vez, T.Otra vez! ¡Otra vez, T.Otra vez! ¡Otra vez, T.Otra vez! ¡Otra vez, T.Otra vez, T.Otra vez! Os voy a contar los 30 segundos desde que es pizáis. ¡Otra vez, T.Otra vez! La norma que se inventa Auronplay de repente. ¡No! ¡Que si eres programa de la tele, hijo puta! Si he usado la llamada… ¿De la vida real puedo usar la llamada in-game? No, 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 Rubius. Pero este tío, este tío… ¡Ah! Que la habéis hecho bien si lleváis cuatro. Si te lo ha hecho Alexby encima, es la respuesta. Alexby se lo anotaba muy seguro con la primera. Sí, yo estuve allí. Yo la vi, la streameé. No sé, es que yo recuerdo que también te ha dicho que puede ser la B, ¿no? El 12-12. Si él ha ido tan rápido a la A que es 1094, no me cuadraría que fuera ni en 1492 ni en 1571, porque ya se va mucho. Tiene que ser la A o la B. Y 1094 a mí me parece demasiado. 1094 a mí me parece… No había nada. En el 12-12 ya había cosas para pelearse. 12-12, Rubius, va. 12-12. Ellos van a perder en la segunda pregunta, con una de manga. Vale, pues entonces ya está. Perfecto. Si fallamos, nos vamos como héroes. Confirmo. Me cago en mi puta madre. Yo también creo que es 12-12, eh. ¡Carlos! 1500 pavos. Let's go. Huele rarete, Auron, este cambio de Grefg. ¿El qué? ¿El qué? No, no, de repente Grefg. Bueno, va, seguimos, chicos. Deportividad. ¿Cuál es el verbo de la siguiente frase? Esto soy muy bueno, gramática… Nos vamos de la aventura, nos vamos de la aventura. Soy muy bueno. Vamos, del verbo ir. Joder, sí. Mucha presión, Auron, nos están metiendo. Hay preguntas de tontos también. De la que no se saben… Un hit de chat ahí, ¿no? Le he metido uno de la D, ¿no? Tengo… Es que justo hoy he metido emotes de A, B y C. De iré. ¿Qué pasó? El 14 de julio de 1769. Nació Napoleón, la toma de la Bastilla, Luis XVI fue coronado. Hubo un espectáculo de fuegos artificiales. Hubo un espectáculo de fuegos artificiales. Vale, obviamente tiene que ser COB. Pero aún así tiramos de comodín, ¿no? Cambiamos de pregunta, entonces. Vale, ¿tú qué dirías aquí? Porque nos van a decir la respuesta. Yo diría la toma de la Bastilla. Luis XVI fue coronado. Cambio de pregunta. Venga, por favor. Solo nos queda un comodín, ¿cierto? Yo diría de tu C, ¿no? Nos queda uno del chat. Ya está. Sí, nos queda del chat. Vale. Ahora viene la otra pregunta. Es para joderte, perfecto. Qué bien. Qué bien esta pregunta. ¿Qué cojones es el arte de conducir bajo la lluvia? No se lo sabe ni el chat. Un gato, un perro, un pájaro, un humano. Es la de I'm singing in the rain. Esto es coña. Ningún animal conduce, ¿no? Es un libro. Puede pasar cualquier cosa. Claro. Es una novela para niños, seguramente. ¿Alguno de vosotros os contaba esta novela de pequeños? La verdad es que no. No, yo de pequeños fumaba. Yo estaba en un reformatorio. Yo pondría humano, pero es que… Seguro que acaba siendo un puto perro que conduce o algo. Me cago en la puta. El arte de conducir bajo la lluvia. Abrimos entonces el chat. Gref, abrimos el mío y… Hostia, que es un puto perro. Perro, 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 perro. Todo el chat dice perro. El tuyo también, ¿no? Sí, sí, sí. Fallamos, pues mira. Bueno, estamos desnudos ahora mismo, ¿vale? ¡Eh! ¡No! ¿Por qué una… ¿Qué coño son los descendientes? ¿Cómo se llama el reino de la serie de Disney? Estados Unidos de Auron. Ah, de Auradón. De Aurelio. ¿Cómo se llama el reino de la serie de Disney? Ni de landia ni de coña. Ni de coña es Disneylandia. ¿Podemos ver por lo menos la portada de qué película es o cómo se llama en inglés? ¡No, no, no! Bueno, que de verdad… Y te enseño la pinga, si quieres. Pero cabrón, en la portada no va a poner Reino Fantasía. O los estados faéricos. Si se lo pidieses allí a Carlos Sobera, te diría que no. Joder. Correcto. Yo estoy entre C o B. Vale, pues esta va a ser la C. Pero estados faéricos. Tú piénsalo. Un niño va al cine a ver una película y le dicen esta palabra. Los estados faéricos. El niño se queda loco. Pero es que también Estados Unidos de Auronplay, pues… ¡Seleccionen! Yo estoy más por la B que por la C. ¿Y si votamos la B porque se parece a Auronplay? Lo de Auradón. Venga, lo dejamos en manos de Auronplay. Ataban por culo. Ya está. Ataban por culo. Ataban por culo. No quiero verlo. Aquí palmamos. ¡Venga, perro! ¡Aaah! ¡Vamooos! ¡Grande, Auron! Esto es espectacular. Vamos fuera, Auron. Ya no tenemos ningún comodín. No tenemos una puta mierda. O sea, ya caemos a la siguiente. Ahí está. ¡Cuál es la capital de Irlanda! ¡Let's go! Facilísimo. Esta pregunta de tonto, eh. Dublín. Es verdad que el tema del tiempo, cuidado. ¿Queréis que juguemos con un minuto para responder? Un minuto, sí. Venga, lo pongo a partir de ahora, ¿vale? Esta pregunta de Nate Gentil. No forma parte, ¿vale? Vale. ¿Vale? ¿Eh? Dale. Venga, va. O sea, no entiendo estas preguntas de repente. ¿Cuál fue la capital del imperio de Carlomagno? París, Marsella, Savoia, Aquisgrán. Grefg, te toca a ti. He puesto el minuto, eh. Yo creo que Savoia. ¿Marsella, quizás? Le doy. Cinco segundos. Le doy. Dale, 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 que se caga el cariño. ¿Qué es eso, tío? ¡Ah! La de Auradón les ha dado mucho a Auron, eh. 20 000. Vale, un aplauso, chavales. Ha estado bien. Bravo. Bueno, Auron, vamos allá, coño. Vamos, Iván. Vamos a disfrutar eso, chicos. Dale caña. Vale, sí viene, sí viene. Nos hemos comportao, eh. Sí, hemos sido buenos respetuosos. Muy respetuosos. Bueno, cogemos al viejo, viejo, eh. Al viejo, viejo, va. Nos representa, Auron. Nos representa. Vamos. Profesión, jubilación. Yo estoy tranquilo, Auron, eh. Pase lo que pase, caemos juntos, eh. En la primera, ridículo en TikTok. Y… ¡Mira, mira, 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 vamos allá, Wibai! Qué flow, qué flow. Que se cae, que se cae. ¡Vamos! Voy a petarlo, dice. Es literalmente Auronplay de mayor, eh. Uh. ¡Uh! Empezamos bien. Hostias. Repartidor. No trabajaba en el Sherpa, no. Repartidor. Bien, Auron. Igual repartida, hostias. Espérate. Ojalá sea… Uy, madre… Bien, Auron, ya lo hacemos en el ridículo, coño. Venga, vamos, vamos. Vamos, coño. Cien pagos. Algunos ya lo habrán hecho peor que nosotros, seguro. ¿Quién es el archienemigo de Peter Pan? Miki. Campanilla, no. Miki tampoco, Wendy tampoco. El Capitán Garfio. De mi hijo puta. Le sale una de Disney fácil, es impresionante. Te han preguntado la capital de Irlanda, eh. ¿Y cuál componente de un ordenador, eh? Te han puesto un casco. El casco. ¿Y el gato qué hace? Miau. Te han puesto esto, eh. ¡Otra, ya! ¡Venga, vamos, vamos, va! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! This new question shouldn't give you a hard time… Hostias. ¿Qué lleva la sangre al corazón? A, nervios, B, intestinos, C, venas, D, riñones. Las venas, no, no. Vamos. Hombre, sí. El resto no tiene sentido. Cuidado dónde está el corazón. No soy médico, pero entiendo que es venas. Yo, hasta donde sé de medicina, creo que los riñones no llevan sangre. ¿Lo marco? Sí, marca. Sí. Definitivamente… Sí. Definitivamente. Rup, el juego de Carlitos Sobera no lo hagas. Es que me pones tenso, coño. Joder, Auron, no me gusta. Los nervios llevan sangre. Sería increíble, eh. ¿Qué animal es capaz de cambiar de color? A, camaleón… Cuidado, eh. Yo diría que es el camaleón, no me jodas. A, a camaleón. A no ser que sea pregunta trampa, a camaleón. A ver si es trampa por la mano musical. A camaleón. Vale, si acertásemos, Auron, no vamos mal. Tenemos todos los comodines. Ellos ya habían gastado aquí comodines. Tienen… ¡Uy! ¡Vamos, Auron! ¡Vamos, abuelo! ¡Ojo, no me jodas! Hostias, ¿qué quieren decir las siglas del grupo de Pop Coreano BTS? Os vais cancelados esta noche. Además te cancelan, es increíble. Yo lo sé. Habéis estado seis minutos por pregunta. Un momento de calma, ¿vale? Eso, eso. No hay problema, no hay problema ningún. ¿Cuál crees que es, Auron? ¿Beautiful Time Scenes? No. A mí me suena Beyond the Stars, tampoco. A mí también. La D no me suena de una mierda. Es que yo me la jugaría, Ibai, a la B, ¿no? Piénsalo. O sea, Beyond the Stars es como la única que tiene sentido, ¿verdad? Beautiful Time Scenes, que eso no tiene sentido. A ver, evidentemente debe ser la A o la B, ¿no? Aquí os pongo esto para que veáis lo que tenéis, ¿vale? Vale. Vais por la cuatro. Gracias, Rey. Ellos han llegado a la diez. Yo haría el comodín de la llamada. No creo que sea tan útil en un futuro, pero ahora yo creo que alguien que lo sepa lo acierta seguro. Necesito a alguien que lo sepa al instante. Vale. Llama a Messi, por favor. Mira, tengo un ofrecimiento. Llama, te digo. Me jode porque creo que hemos adivinado igualmente. Yo diría que también, pero tenemos que estar seguros, tío. Vale, voy a poner el contador, lo pongo en el móvil. Jackie, ¿cuál es la respuesta? Ya. ¿Seguro? Dile D de dedo. La D de dedo y D de Dinamarca. Gracias, Jackie. Te queremos, tío. Un abrazo. Uy, no lo hubiera dicho nunca. 20 segundos, 21... Escúchame, no lo hubiera dicho nunca, te lo juro. La D de Dinamarca. Mácalo. Tan, Jean-Jean-Dans. Que son, chicos, a prueba de balas, me ha dicho. Sí. O qué ha dicho. Mácalo, tienes. Gracias, Jackie. ¿Cuál es el animal emblema de Fornite? La llama, la llama. Vamos, vamos. Vale, a partir de aquí tienen que ser preguntas más difíciles. Auron, ahí estamos, ¿cómo acertemos? Cuidado, eh. Nos han salido cuatro historias. Y este es el nivel. De momento. Ay, la de Viti, es que penazo que ha gastado un poco. Mira al abuelo, 2.500 povos, el abuelo. Al nieto, tú. Siguiente pregunta. ¿De dónde era Leonardo Tapinci? Está seguro que es trampa. Francia. B, Italia. C, España. D, Portugal. A ver, yo evidentemente diría Italia, ¿no? Pero... Sí, pero esta puede ser trampa. Correcto. Es verdad. ¿Pensar gastar un comodín aquí, que es tan fácil? De verdad, no creo. Bueno, es verdad que... No, porque tú me quieres animar de Grefg, porque sabes que lleva trampa, hijoputa. Claro, no me toquen los huevos. Fui familia de Leonardo. A ver, ¿de dónde era Leonardo da Vinci? De Italia. De Italia, no me sé. Sí, pero el tema, Auron, es que estáo pensando en la mini trampa de No. Nació justo en Francia y luego, con un año, ¿sabes? Vamos a marcar Italia, no vamos como reyes. Marca Italia. Nos vamos con la cabeza. Marca Italia. Marca Italia. Mira, tío. Marca después, definitiva. Si no gasto yo un comodín. Si es una trampa y nació en Lipoa ahí de camino, tío, pues mira, tío. Mira, pues me voy a arreglar ese juego, ¿no? Que sabe, señor Kira. Hay que reconocer que le están echando cojones, eh. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! Leonardo da Vinci peruano. La siguiente es un verbo predicativo. Opinar, jugar, ser, parecer. No tanto las aves, Auro, no tanto las aves. Yo… Un verbo predicativo. No te escondas, dila ya. Yo te diría que es C, ser. Correcto. Yo también diría que es la C, ser. O sea, porque opinar, jugar, parecer… Sí que es verdad que yo tuve un problema. Yo dejé de estudiar con siete años. Y te fuiste a fumar porro. Entonces, yo diría que es C, ser. Auron, tenemos dos comodines y estamos en las siete. Yo el chat me la dejaría para la más difícil de todas, eh. Esta pregunta, lo peor de todo, es que de tercero de primaria probablemente. No te crees, hombre. Está por 5.000 pavos. No creo que sea fácil, coño. Ibai, vamos a meter el 50-50. 50-50, meteré, va. Venga, sin miedo. 50-50 en 3, 2, 1… Le mete gas, le mete gas. ¡Uh! Vale, opinar. Opinar. A, opinar. A, opinar. Opinar. ¿Y ahora no os explicáis qué es un verbo predicativo? Me molaría. No tengo ni puta idea. No, a lo mejor es jugar. Yo no tengo ni puta idea. Es jugar. Predicativo, tiene que ser… Es jugar, ¿no? No me jodas. ¡Hala, polla! Bueno, ¿qué coño es? Explícalo, Grefg. Un verbo predicativo es básicamente… Lo está googleando, hijoputa. Nos vemos en México el 29 de enero, chavales. No os olvidéis. Híjoles. Siempre gana, es increíble. Verbos de acción hechos por el sujeto. Un estado. Es un verbo de hacer algo. ¿Y ser no es una acción? Bueno, a verlo. ¿Sí? Jale, por culo, eh. Somos streamers. Dejemos la mierda, tío. A mí… Estudiar, chicos. Moraleja del día de hoy, estudiar. Muchas gracias, tíos. De verdad, os lo agradezco. ¡Grandes! ¡Aplausos!